Y continuamos con nuestros tips sexuales y es el turno para Libra. Vamos a ver Libra, día viernes, día de Venus. A ver cómo están las energías. Libra. Por el lado de Libra, te recomienda que seas muy paciente. De poquito a poquito, disfruta cada momento. Evita apresurarte y sentirás un gran placer. Vamos a ver entonces Scorpio, a ver cómo están las energías para Scorpio. Mezclamos nuestras cartas, fluyendo con energía sexual para Scorpio. A ver qué pasa. Scorpio, te recomienda que juegues con tus dedos, así que muy creativo, da placer con los dedos. Vamos entonces con Sagitario, a ver qué dice Sagitario. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Las energías para Sagitario. Sagitario. Bueno, la pareja te va a pedir que le des placer. Y uno de los placeres que más le satisfacen es que le hagas un masaje sexual. Así que hay unas esencias fabulosas. Si te gustan las esencias, disfruta cada parte de su cuerpo y se sentirá sumamente agradecido. Vámonos entonces con Capricornio. A ver Capricornio, signo de tierra. ¿Cómo estás este tip sexual para Capricornio? Capricornio. Capricornio, por un lado la pareja te va a contar una fantasía sexual. Escucha esa fantasía. A veces te pones como que no quieres escuchar esas historias, siente esa fantasía, dale placer a la pareja. Y va a ser una manera de entenderse muy bien en la cama. Nos vamos entonces con Acuario. A ver cómo están las energías para Acuario. Tip sexual para Acuario. Día viernes. Día viernes de amor de Venus. A ver qué nos dice para Acuario. Por el lado de Acuario, uno de los placeres va a ser el sexo oral. Así que es bien importante que sorprendas a la pareja y le des este placer. Va a ser súper excitante. Seguimos entonces con Pisces. A ver el último signo de nuestra rueda zodiacal. Pisces. A ver cómo están las vibras. Tip sexual para Pisces. Pisces, sorpréndelo. Casi que desnudo, dice la carta. Aquí nos aparece una persona sin ropa. Así que esa es la manera de seducir a la pareja. O puedes estar vestida pero sin ropa interior. Y lo seduce para que se sorprende y diga, wow, estás listo para tener placer. Esos fueron entonces nuestros tips sexuales. Ya sabes, todos los viernes vamos a tener este horóscopo sexual. Mis redes sociales. El Twitter es arrobaalearistelleta. Y como siempre, un gran placer. Y los invito a ver limpiezas energéticas, rituales, tips sexuales y mucha más información esotérica en mi canal de YouTube, Alejandra Aristelleta. ¡Gracias! ¡Gracias!